Madridistas, hoy nos ponemos el casco y el chaleco porque os vamos a descubrir todos los secretos que guarda el hipogeo del Estadio Santiago Bernabéu. Antes de bajar a las entrañas del Estadio Santiago Bernabéu y a esta obra faraónica, os quiero presentar a José Miguel, que nos va a estar acompañando en toda la jornada y que nos va a contar un poco todos los detalles de todo lo que ocurre aquí. ¿Estás preparado? Preparado. Muy bien, pues vamos a comenzar por orden simplemente con lo primero que hemos visto y es que aquí desde las 7 de la mañana ya hemos visto que entraba el primer camión, ¿no? Correcto, el primer camión con dos semistructuras de las columnas de elevación. Lo que habéis visto es la maniobra de entrada. Es una maniobra compleja porque el camión mide 13 metros, aquí tenéis una curva de unos 90 grados y como podéis ver, pues es un poco complicado para el camión. Estamos situados ahora mismo en el fondo sur donde normalmente estaba la grada baja, ¿no? Y esto sirve, entiendo, de punto de acceso al hipogeo. Todo el material que entra al hipogeo lo hace a través de esta rampa donde antes estaba la grada sur. Cuando veréis los partidos por televisión, pues está cubierto por una lona, esa lona azul que veis ahí enrollada. Ahora ya sí, nos vamos a ir donde el camión y qué es lo que va a ocurrir. Delante del camión hay una plataforma elevadora que va a entrar al hipogeo con la grúa. La grúa va a enganchar la plataforma, la va a izar y la va a descender al hipogeo. Se van a estrobar las dos semicolumnas y las van a bajar también al fondo del hipogeo. Pero eso es mejor que lo veamos desde abajo, sí. Perfecto, vamos a bajar. Hemos podido ver que se ha producido ya la recepción de la carga aquí abajo en el hipogeo. Pero cuéntame, ¿qué es la carga? Bueno, pues la carga, lo que estáis viendo son las vigas que conforman el sistema de elevación. Son dos semiestructuras de acero, se reciben por separado, además de lo que son los soportes. La carga se recibe bajo la vertical de la entrada del hipogeo, con la grúa que habéis visto de 180 toneladas, y luego se traslada cercano al punto de montaje. Aquí se colocan todos los soportes y una vez colocados los soportes atornillados, se procederá a hacer el izado de la primera semiestructura, que es la inferior, la parte inferior. Podemos ver que ahora ya sí empieza el izado de la columna, ¿no? Eso es. Esta es la primera de las maniobras del izado, que consiste con las dos grúas, una de 50 y otra de 60 toneladas, se va a verticalizar la columna. Una vez verticalizada, una de las grúas situará ya la columna en su sitio definitivo. ¿Vas a decir sí o sí este proceso se tiene que hacer con dos grúas? Como puedes ver, una grúa levanta y la otra retiene. Primero se sitúa, se posiciona provisionalmente, se ata, se amarra a la pared, y después se verticaliza, se nivela y ya se suelta, definitivamente. Nos hemos venido al nivel menos 5, desde donde vamos a tener una muy, pero que muy buena perspectiva de todo lo que es el hipogeo. Entonces, hemos repasado cómo se introduce la carga, cómo se pone en las paredes, pero yo quiero que me cuentes qué es todo esto que estamos viendo, qué es el hipogeo. El hipogeo es un gran foso situado debajo del Estadio Santiago Bernabéu, que alojará en su día las seis bandejas que ahora mismo conforman el terreno de juego. Cada uno de los niveles alojará una bandeja. Aquí estará el almacén en donde se guardarán todos los sistemas de mantenimiento del césped para cada bandeja. Cada nivel tiene el suyo. Aquí, además, habrá una cercha de mantenimiento que es con la que se procederá al riego de todo el césped, de toda la bandeja, del sistema de fertirrigación. Incluso también se accederá a la bandeja con los cortacésped para poder hacer un perfecto mantenimiento del terreno de juego. Aquí puedes ver el sistema de almacenaje, el sistema de almacén que nosotros llamamos, y luego, a continuación, es el sistema de elevación. El patín, en el sistema de elevación, recoge la bandeja, la eleva un poco por encima de lo que son las celosías retráctiles, las celosías se retiran y, a continuación, el sistema de elevación baja cada bandeja a su correspondiente nivel. Los niveles, como podéis ver, son estas cartelas abatibles que nosotros llamamos taquetes, con estos apoyos de neopreno que sujetarán, soportarán cada bandeja. Y aquí se quedarán siempre y cuando no haya partido el césped estará aquí, ¿no? Hasta el siguiente partido. Y con esto llegamos al final del vídeo, Madridistas. Yo tengo que deciros que a mí personalmente me ha hecho muchísima emoción poder grabar hoy en el hipogeo y yo imagino que incluso para ti, José Miguel, debe ser un proyecto muy ilusionante, ¿no? Para mí es un auténtico privilegio estar en este proyecto, en un sitio tan emblemático como el Santiago Bernabéu y un proyecto que va a tener repercusión a nivel mundial. Muy bien, Madridistas, pues ya sabéis lo que toca. Si os ha gustado el vídeo, apoyadlo con un like, suscribiros al canal y nos vemos en la próxima.